Cátedra Médica hoy miércoles del corazón nos acompaña como siempre el doctor Ángel González Medina y hoy vamos a estar analizando los resultados de un estudio realizado entre los años 2017 y 2019 en donde se tomó un segmento de la población y se hizo un tamizaje de presión arterial y vamos a estar analizando cuáles fueron los resultados para poder orientarles a ustedes como audiencia para que se cuiden con relación a este tema de la hipertensión que es tan importante queremos abrir nuestras líneas y conocer cuándo fue la última vez que usted fue a su cardiólogo y se tomó la presión arterial cuando fue la última vez que usted controló a ver cómo anda eso por ahí es usted hipertenso está usted llevando su medicación adecuadamente su tratamiento para la hipertensión toda esa información es importante manejarla así que usted tiene la oportunidad de comunicarse con nosotros a través del 809-682-9850 también a través de nuestra línea internacional 833-380-0062 y si no quiere llamarnos pues puede escribirnos a través del chat en vivo en la transmisión que realizamos en este momento en nuestro canal en youtube rumba fm buenos días doctor ángel gonzález medina bienvenido a cátedra buenos días de nuevo ya el placer es mío estar cada miércoles acá compartiendo con ustedes con este grupo tan importante y por supuesto poder ofrecer información a la población dominicana que le sirva de educación y de conciencia aumentar su conciencia sobre las enfermedades cardiovasculares particularmente estos miércoles así es bueno doctor adelante vamos a escuchar a qué dice la gente primero doctor y luego entonces comenzamos con las inquietudes aquí como equipo buenos días cátedra médica buenos días sí buenos días yo estoy buena si la escuchamos adelante eso es tuyo y yo salí bien sin embargo yo quiero ver de qué manera por favor por favor tengo una cita con el doctor a maury garcía no sé por qué lo he llamado y no sé a dónde puedo ir bueno más adelante le estaremos pasando a la información de dónde encontrar al doctor a maury garcía si usted necesita consultar algún tema de cardiología pues puede comunicarse con nosotros aquí el doctor ángel gonzález medina está siempre la mejor disposición de poder orientarles para que usted pueda alargar sus días y pueda cuidar de su salud doctor la foto en adelante sí o sea a veces se dan conversaciones fuera de micrófono sí otro programa importante más importante que la gente da en el micrófono precisamente le comentaba al doctor ángel gonzález medina que el estudio presentado por el viceministerio de salud vamos a decir por el ministerio de salud pública sí lo entiende le sirve de entrada precisamente al estudio que él va a presentar hoy la gente va a poder ver las consecuencias claro de estos patrones alimenticios precisamente sobre su presión material así es sí sí claro indudablemente que sí y nosotros obviamente en el país hemos adolecido durante mucho tiempo sobre información y gracias a los trabajos que se han estado haciendo los últimos 20 años pues con relación a la parte cardiovascular hay un nivel de conocimiento sobre todos los médicos de que esto se ha hecho y se domina el conocimiento para poder aplicar y aconsejar a la población de manera precisa de cuál debe ser su comportamiento su actitud para evitar enfermar en el día de hoy obviamente le queríamos conversar porque entre el año 2017 2019 y este año se está haciendo de nuevo la república americana está siendo participando en una iniciativa internacional que comanda la sociedad internacional de hipertensión la sociedad europea de hipertensión el que ellos han llamado el m m el triple m o sea el mes la medición del mes de mayo que es la medición de la presión arterial durante el mes de mayo en una iniciativa global en la que estamos participando prácticamente todo el mundo o la mayoría de los países incluyendo los países de américa latina y la verdad es que esto ha sido una gran iniciativa porque ha permitido a nosotros descender a diferentes áreas y pensamos que en el futuro lo vamos a emplear a prácticamente a otras poblaciones del país más de la que hemos hecho de tal manera que la idea es detectar a tiempo y detectar hipertensión arterial porcentaje de hipertensos de esos hipertensos cuántos están tratados cuántos están controlados cuántos están tomando medicación de manera precisa y adecuada y sobre todo el nivel de conciencia es decir la población tiene conciencia de que es hipertensa sabe realmente lo que impacta la hipertensión en otras en otros aspectos dentro de la salud del individuo y sobre todo el control es decir de ellos cuántos están controlados porque eso es lo que va a permitir establecer políticas llamémoslas así o patrones de manejo de cuidado médico en estos pacientes para tratar de reducir el impacto de la enfermedad cardiovascular en nuestro país que es la principal causa de muerte donde tuvimos un aumento del 2000 a 2017 de 211 muertes de origen cardiovascular o de causa cardiovascular a 267 entonces eso es importante porque cuando tú lo ves en número así pequeño pero eso tiene un impacto lo que dice que ya tenemos aproximadamente 30 40 años donde la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte que yo me atrevo a decir con mucha razón de darle también el lugar que ocupan las muertes accidentales en nuestro país y el cáncer que andan ahí bastante cerca sobre todas las muertes accidentales incluyendo las todas muertes violentas vamos a llamar por homicidios suicidios y accidentes de tránsito que yo creo que son impactos de manera importante a la población de esta manera que nosotros hemos participado en esto hemos expuesto al país en el mapa mundial de la hipertensión ya lo habíamos hecho previamente con el estudio AFRICAR esta fue una iniciativa que aunque nosotros hemos hecho algunas observaciones si ves el texto en la discusión creo que fue parte de las cosas que yo escribí como analizando estos resultados pues bien durante estos tres años se comenzó haciendo en un grupo pequeño ochocientos y tantos pacientes hasta el último año 2019 que ya hubo cerca de dos mil pacientes y se estudiaron más de tres mil pacientes entonces ya se había hecho una publicación de lo que se había hecho en latinoamérica es decir una publicación donde estaban los resultados latinoamérica y obviamente ahí estábamos todos los que participamos como autores principales entre ellos el doctor siri verdes que fue la persona que me invitó a mí a participar en esto y colaborar con él en la romana y que ha hecho un trabajo fenomenal que el presidente de la fundación dominicana de cardiología y siempre ha tenido interés en que se hagan cosas más allá que simplemente dar una conferencia la esto tiene un impacto importante porque aunque guarda diferencias con algunas informaciones que hemos tenido nosotros previamente pero nosotros lo analizamos la una de los aspectos más importantes que llama reflexión es que el 73.3 por ciento de la población tenía hipertensión de los que fueron encuestados por encima de 18 años de edad y esto es importante porque fíjate como el último estudio que nosotros hicimos fue el EFRICAC que se terminó a final del 2011 y se publicó en 2012 teníamos un 34,7 por ciento hace unos años precisamente en el 2019 yo hice una especie de actualización de los datos en base a las nuevas guías de hipertensión y aumentamos a un 42 por ciento la cantidad de hipertensión y fíjate como como ese dato que yo ofrecí a un amigo colega de venezolano que iba a hacer una presentación en España me pidió la información y yo hice los cálculos y se los ofrecí se los di a mí me pareció que sí que era cierto no solamente eso sino que ahora viendo las publicaciones porque ahora las publicaciones salieron de cada país algo muy importante o sea nos dieron esa esa categoría de darnos un espacio en una revista tan importante como el journal de la sociedad europea de cardiología que es el equivalente al del colegio americano de cardiología y de la asociación americana del corazón es decir el jack el circulation y european heart journal son los tres las tres revistas de más impacto a nivel cardiológico incluyendo obviamente a lancet el otro lancet new england que son revistas de alto impacto es decir que llega a mucha a mucha gente precisamente recientemente me enviaba la calificación de las publicaciones de los investigadores de los investigadores de la UAS y con mucha satisfacción le tuve que agradecer y otras personas que me llamaron porque estaba el doctor modesto cruz he estado también haciendo mucha investigación por sus relaciones con personas que también investigan en Japón y en otros sitios de Estados Unidos y estamos él en primer lugar y yo en segundo lugar de las publicaciones en revistas de alto impacto y de investigación y esto esto es muy importante porque coloca nuestra universidad inclusive en un nivel de crédito internacional de cómo se ha ido incorporando a la investigación pero hablando del estudio Roberto quiere hacer una pregunta y luego voy a entrar ya a los datos definitivos antes de entrar a los datos lo primero es una curiosidad porque el mes de mayo y lo segundo que es la la pregunta importante la metodología del estudio el protocolo y si ese protocolo es universal hacia todos los países la selección de la muestra la selección de la muestra correcto fíjate lo del mes de mayo yo pienso que tiene que ver con un aspecto de de quizá del estado climático es lo que yo pienso es lo que yo porque el invierno en muchos países es terrible y no se puede hacer medición en la calle salir a la plaza y esas cosas y tanto en Europa sobre todo países de Europa como países de Asia entonces como que sería buscar el momento ideal y el mes de mayo es un mes ideal porque ya en julio comienzan las vacaciones la gente se va de su país yo pienso que ahí está la realidad en cuanto al método si es el método establecido a nivel global claro tú sabes que muchas veces yo pienso que lo ideal es el método randomizado aleatorio me gusta más es más preciso es más científico y yo hago mi observación es precisamente porque tuvimos que escribir el artículo que está publicado o sea que es parte nuestra de nuestra esencia y obviamente uno sabe que esto crea cierto desfase a veces en la información por ejemplo el método era ir a lugares públicos universidades supermercados plazas bancos a encuestar personas de manera espontánea voluntaria obviamente claro esto no deja de ser válido pero corres el riesgo de que entonces algunos valores salgan de la realidad por ejemplo nosotros tuvimos una un valoring yo digo que está por debajo de lo que no solamente por estos datos de la obesidad en adolescencia sino por los datos de obesidad que ya tenemos en la población adulta que es del 64% en la población que tiene obesidad visceral que es la que hace más daño entonces hubo un 33% de individuos jóvenes entonces estaban por debajo del peso ideal entonces esto introduce un viaje que no es exactamente real pero tú tienes que decirlo y tienes que analizarlo y plantearlo como lo hicimos nosotros yo pienso que para el año próximo que yo voy a estar más metido en esto y nosotros incluso introducimos algunos cambios que le va a impactar a ellos que fue la medida este año aplicamos la medición de la fuerza para en sí y la estamos aplicando ya en otros estudios ¿y eso qué es doctor? eso es medir a través de un dispositivo que se llama que es hacer la maniobra de hand grid de empuñamiento un manómetro ¿verdad? eso es como un sprint pero este automático eso se usaba antes los atletas para hacer aumentar la masa muscular porque se ha demostrado que la disminución de la masa muscular y de la fuerza de presión es un factor de riesgo y que si introducimos esto y enseñamos a la gente a esto y que lo pueda hacer hacer ejercicios que aumenten la fuerza muscular reduce el impacto de la enfermedad cardiovascular de ahí que por ejemplo se recomienda mucho las sentadillas las abdominales y algunos levantamientos de pesas no pesas brutales ¿verdad? sino obviamente a los pacientes era espontáneo voluntario y la gente responde normalmente quiere medirse su presión sobre todo el elemento fundamental de entrada era que no se hubiese tomado la presión durante un año un año un año o sea que la muestra que seleccionaron de estas personas que fueron parte de este estudio tenían un año sin haberse tomado la presión sin haberse tomado y aparece gente que pasa un año sin haberse tomado la presión correcto sí, sí, sí quizá por eso había una proporción de jóvenes importante fíjate que el promedio de edad fue 43, 44 años o sea donde tú tienes ok la población dominicana joven es predominante eso lo sabemos pero obviamente tú sabes que si tú no haces una una dicotomía una discriminación de la población si no lo randomiza de tal manera o o lo hace cumpliendo ¿verdad? los grupos de edades eso te va a dar un margen de que entonces te sobrepone mucha población joven o mucha sobrepoblación bien doctor me diga ¿qué es randomizar? randomizar es seleccionar de manera aleatoria la población porque eso si tú lo haces así generalmente te sale homogénea la población porque tú escoge los grupos de edad por sexo y entonces hasta por grupo económico por ejemplo si yo voy a hacer un estudio de ese tipo se considera a nivel del país la población que debe participar con mayor presencia es la población pobre porque es la mayoría entonces tú tienes que coger las pirámides de la población y hacer eso así porque si no puede introducir vicios entonces de eso es que sale la curva normal de la población obviamente la llamó mucho la atención de que a pesar de que una proporción importante de los pacientes que eran hipertensos tenían tratamiento pero tenían conciencia tenían tratamiento y tenían un año sin tomarse la presión arterial entonces no llevaban porque la población tú escoges la población y ahí tú sacas cuáles son los hipertensos entonces obviamente había un grupo un 30% que no tenía conciencia de que tenía enfermedad entonces de los que tenían conciencia de que tenían enfermedad una buena proporción estaba en tratamiento y de esa proporción entonces se redujo a los que estaban controlados o sea apenas un 39% en un momento estaban controlados y cuando tú lo agrupabas todo entre los que estaban en tratamiento y los que no estaban en tratamiento el control de la hipertensión era apenas de 29.8 es decir un 30% en Latinoamérica en otros países de Latinoamérica como Argentina Chile en Brasil realmente cuando tú lo ves en conjunto el número de hipertensos era menor probablemente ellos fueron más más discriminativos yo no participé en el primer año de estudio pero quizá eso introdujo un poco de error en el primer año del estudio y obviamente obviamente claro que el nivel de conciencia era muy similar a pesar de todo el nivel de conciencia era muy similar aunque ellos tenían un mayor nivel de paciente controlado bueno vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos vamos a seguir conversando con el doctor Ángel González Medina sobre los resultados de este estudio de tamizaje de presión arterial en nuestro país de presión arterial de presión arterial